¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su sección Morelos en Cifras. Mi nombre es Anaí Ávila y hoy les hablaré sobre el tema de los anticonceptivos. ¿Sabe usted que Morelos está arriba de la media nacional de porcentajes de mujeres en edad fértil que utiliza anticonceptivos? En Morelos, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica, el 75.4% de las mujeres encuestadas de 15 años a 49 años de edad utilizan algún método anticonceptivo. A nivel nacional, el porcentaje es de 72.5% y el estado con el porcentaje más bajo declarado en el uso de anticonceptivos es el estado de Chiapas con 55%. Y el estado en donde más mujeres afirmaron usar anticonceptivos es Sonora, con el 79.9%. Hasta aquí nuestra sección Morelos en Cifras. Mi nombre es Anaí Ávila y nos vemos la próxima semana.